El gas natural llega a la región sur para mejorar la calidad de vida de 17.000 familias que se abastecerán del servicio del gasoducto construido con el plan Castelo. Y con la llegada del gas cambian muchas cosas porque como nosotros para calefaccionar teníamos que salir a buscar leña y ya alrededor ya no hay casi porque somos muchas familias acá. Podés poner calefactores y eso ya no se complicaría tanto lo que es el invierno. Yo vendo comidas, hago cosas para vender, masas dulces y eso y a mí para la llegada del gas iba a ser mucho mejor que tener el gas este de las chanchitas. Hoy como seres tenés la posibilidad y te pone re contenta que podés tener el gas en la casa.